... Tiene la palabra Fernan Guayas. ... Directores de escuelas, de másteres, profesores, maestros, alumnos, todos unidos hoy en un día de celebración. Creo que eso no se le escapa a nadie. Hemos aplaudido, a rabiar y hemos celebrado, a pesar del calor, una jornada estupenda que creo que va a dejar una buena huella estupenda en el recuerdo de familiares, de amigos y de todos vosotros y vosotras. ¿Por qué estoy hoy aquí? Bueno, me gustaría que os quedara también una huella más, que no solo tenga la palabra responsabilidad. Veréis al final a dónde vamos a parar. ¿Qué pinta un biólogo en unos másteres que tienen, sobre todo, una carga de humanidades, de política, de economía? Pues yo creo que pinta mucho. Y espero convenceros con cuatro palabras. He mencionado el cambio climático. Estamos en la segunda ola de uno de los años con más olas de calor que ha habido. India, los dos polos, hemos perdido hielo como nunca se ha perdido antes. Y muchos diréis, ¿qué tiene que ver el hielo con mis estudios en, en fin, economía, en diseño? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque mucho de lo que hayáis estudiado, de lo que habéis aprendido, va a depender del mundo en el que vayamos estando. Y gradualmente estamos entrando en un mundo diferente. Un mundo en el que no solo está el cambio climático. Y el cambio climático no se puede entender solo desde la física del clima o desde la biología de los organismos que lo sufren. También hay que entenderlo desde las humanidades, porque no deja de ser el ser humano el que está causando lo que causa el cambio climático y también todas las formas de degradación ambiental. Para que veáis las fuertes conexiones que tienen estas cosas, el Foro Económico Mundial, The World Economic Forum, no considera que estemos en una crisis económica. Es una crisis ambiental. Que lo dijera un ecólogo como yo, dirían, claro, el ecólogo solo ve problemas ambientales. No. El Foro Económico Internacional, Mundial, habla de una crisis ambiental con derivadas económicas. Hace más de siete años que la economía no es un riesgo para la economía. Para la economía el riesgo es el medio ambiente. Para la salud de las personas el riesgo es el medio ambiente. El 70% de las enfermedades emergentes, el 70% de lo que enferma al ser humano por primera vez o nuevo, o algo que la ciencia no conoce, son enfermedades zoonóticas como la COVID-19, que vienen de una degradación ambiental. El medio ambiente, nos guste o no, sepamos o no, está en todo lo que hacemos. Economía, sociedad, antropología, historia, geografía. Por supuesto que es medio ambiente. Llevamos 50 años desde el primer Día Internacional del Medio Ambiente en Estocolmo, un día casi como hoy, en el año 72. Si se lee lo que ocurría y lo que se decía en aquel Día Internacional del Medio Ambiente en Estocolmo, tiene una actualidad tremenda. Ha pasado medio siglo y seguimos más o menos ahí, ahí. 20 años después vino la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 1992, 30 años. Muchos de vosotros y vosotras quizás no habíais nacido. Se decía más o menos lo mismo que ahora, cambio climático, pérdida de diversidad, contaminación. Y no hacemos gran cosa. Estudiamos, entendemos, nos mostramos sumamente preocupados, hacemos organizaciones internacionales, pero realmente seguimos con una relación tóxica con la naturaleza, una relación que nos envenena y que limita nuestro futuro. Vosotros sois futuro. Tenéis que entender lo que amenaza a vuestro futuro. ¿Por qué no hacemos más cosas? ¿Por qué no somos más eficaces en este gran desafío que tiene la humanidad? Por primera vez el ser humano se está poniendo a sí mismo la soga al cuello. ¿Por qué no hacemos más cosas y mejor? Habría una larga lista, quizás la podemos resumir en tres. Dos de ellas nos van a sorprender. Una de las razones son las inercias al cambio. Nos cuesta a todos cambiar. El sistema económico, sistema político, incluso el sistema social, humano, familiar, etcétera, nos cuesta cambiar. Segunda razón, que tampoco os va a sorprender, las fuertes presiones de los grupos de interés, petroleras, empresas, países, que tienen depositado su esperanza, su forma de vida, su economía, en una forma que no es sostenible. Pero la tercera, y a la que le quiero dedicar unos minutos más, porque quiero desafiaros un poco y que os llevéis, ese punto de provocación desde la academia es la hipocresía organizada. La hipocresía organizada surge como una forma de vivir en sociedad. Tenemos que mentirnos. No podemos decir exactamente lo que pensamos de todo el mundo a tiempo real, por mucho que nos parezca ser muy auténticos. La hipocresía organizada permite acuerdos diplomáticos, pero el abuso de la hipocresía organizada nos está llevando a situaciones como en la que estamos, en la que parece que todo va bien, decimos que todo va bien y las cosas no van tan bien. Tienen arreglo, hay esperanza, hay optimismo fundamentado. La ciencia dice que podemos hacer mucho contra el cambio climático, también contra la desigualdad, contra la pobreza económica. Tenemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible como una agenda estupenda. Bastaría con cumplirlos. Lo que tenemos que pensar es por qué no los cumplimos. La hipocresía organizada, por ejemplo, es que los países como España, a pesar de que Teresa Rivera intentaba hasta el último momento no firmarlo, lo hemos firmado, hemos firmado el Tratado de la Carta de Energía. Muchos de vosotros ni habréis oído hablar de qué es eso. Es un tratado por el cual se le da un cheque en blanco a las empresas energéticas. Que hagan lo que quieran con tal de proveer energía. Es una mentalidad de la Segunda Guerra Mundial, cuando la energía era un problema, era una inseguridad. Ahora no lo es. ¿Por qué tenemos firmado eso? Científicamente se puede ver, y así se dice en el último informe del panel intergubernamental, que por firmar el Tratado de la Carta de Energía es imposible cumplir con el Acuerdo de París. Pero bueno, no habíamos firmado el Acuerdo de París y estábamos tan felices e íbamos a intentarnos rebasar ese grado y medio de calentamiento. Pues si firmamos el Tratado de la Carta de Energía, esto no es matemáticamente posible. Esto es un ejemplo de hipocresía organizada. Otro ejemplo serían las entidades financieras. Entidades financieras que, sin que nadie se lo pida, se organizan una alianza para el cero neto en el año 2050. Todos los felicitamos, nos muestran unos folletos perfectos, fantásticos, estupendos, con unos objetivos maravillosos para reducir emisiones en todas las actividades financieras. Las 30 entidades más grandes del mundo. Barclays Bank, la Credit Lyonese. Y luego resulta que no hacen nada al respecto. Es más, lo poco que hacen, y ya ha sido documentado, es frenar las negociaciones para reducir las emisiones. Es otro ejemplo de hipocresía organizada. La hipocresía organizada nos rodea, por nuestra tendencia, a hacernos trampas al solitario. Yo os animo a que no hagáis trampas al solitario. Es mucho más divertido jugar al solitario sin trampas. Así que podríamos estar hablando mucho rato. No quiero amargaros la fiesta. Lo que quiero es recordaros una frase de Albert Einstein. Decía, el privilegio del conocimiento va acompañado con la responsabilidad de actuar. Yo lo que os propongo es que no veáis esa responsabilidad como una losa más en vuestra espalda, en vuestra mochila. Sino como una gran oportunidad, no solo de desarrollaros profesionalmente, sino como personas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos